En este breve screencast vamos a hacer un repaso a la página web de la UNESCO y su sección educativa. Desde la página web en su versión en castellano, en español, tenemos acceso a información seleccionada por la UNESCO, a sus últimas noticias, así como a sus últimas publicaciones, e incluso un acceso directo al informe de seguimiento de la educación en el mundo de 2019. La UNESCO organiza la información por bloques temáticos o programas. Para acceder directamente a la sección de educación, tenemos que hacer clic sobre el menú que hacemos, educación. Desde esta página web accederemos a todas las secciones o grandes programas educativos que presenta la UNESCO. En este caso, podríamos ver el primer programa liderado de S4, Educación 2030, el programa del derecho a la educación, alfabetización, así como información relacionada. Es de especial interés hacer clic en el banner Informe de seguimiento de la educación en el mundo. A través de este enlace, accederemos directamente a la página del GEM Report. Volvamos atrás. Incluso desde esta sección ya tenemos un acceso directo a los objetivos de la UNESCO respecto al ODS 4, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, o incluso al Marco de Acción 2030, que nos redirigiría directamente al documento completo de la declaración de INCHEON, así como al programa Marco de Acción. Desde las distintas subsecciones, alfabetización, docentes, educación e igualdad de género, tendremos acceso en la parte de la derecha, en el bloque de la derecha de información relacionada, a recursos que están asociados con este programa. Accedemos, por tanto, al informe de seguimiento de la educación en el mundo, en el que se nos abrirá una nueva página específica. Desde esta página tendremos acceso a los últimos informes, así como a subpáginas web interesantes, como por ejemplo el sitio web de El Progreso de la Educación, en el que se hace un análisis de los datos estadísticos respecto a la evolución del ODS 4 y sus distintos indicadores o metas. En la parte inferior tendremos acceso a la base de datos white que veremos posteriormente, así como a una sección multimedia que contiene infografías, vídeos, fotos y podcasts, y un acceso directo a los últimos informes que se han publicado. En el menú superior podremos tener acceso en la parte de informe a los últimos informes del GEM Report por años o a los informes de seguimiento de la EPT. En la zona superior, si accedemos a Informe GEM, accederemos a esta misma página web y si hacemos clic en Informe en línea, podremos leer el último informe de seguimiento de la educación en una versión interactiva, así como proceder a descargas de reportes, documentos o figuras que ha generado el informe de la EPT. De especial interés en esta sección es la parte dedicada al progreso del ODS 4. En esta sección se realiza una pequeña descripción de las metas de la EPT y de los objetivos de desarrollo sostenible, así como de las metas o indicadores dentro del objetivo 4. Pero hay que tener en cuenta que si se cambia el idioma al inglés, encontraremos un acceso directo a todos los reportes que están vinculados con las metas, así como las estadísticas que tiene en este caso la UNESCO sobre el target del indicador o las notas de prensa o de post que ha generado la UNESCO sobre este indicador. Y por tanto tendríamos acceso o a los PDFs o a los indicadores estadísticos que también son accesibles desde otro apartado que posteriormente veremos. Por tanto es una sección muy útil, únicamente en la sección en inglés para acceder de forma unificada a todos los indicadores y reportes que abordan el cumplimiento del ODS 4 y de sus indicadores específicos. En el apartado de media podréis encontrar infografías, vídeos y en el apartado de publicaciones podréis encontrar un resumen de los distintos reportes o de los policy papers que se van haciendo o de los informes regionales que se van publicando o de los informes técnicos. Bien, volvemos a la página web general de la UNESCO. Desde esta página web vamos a acceder, en este caso, a la base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO desde el cual accederemos a información más específica o datos brutos sobre los distintos indicadores que recoge la UNESCO que como sabéis en este contexto se focalizan o se centran en los países con economías en desarrollo o en subdesarrollo a diferencia de la base de datos de la OECD que cubre otros países con economías más desarrolladas. En este caso, deberíamos ir a la sección Recursos, Instituto de Estadística de la UNESCO. Al igual que la OECD, el Instituto de Estadística de la UNESCO ha rediseñado esta página web para hacer o democratizar el acceso a los datos estadísticos que poseen. Esta página web específica está trabajada en la guía interactiva que tenéis colgada también en el portal de recursos y en el aula virtual. En este caso, podríais explorar, al igual que en las otras bases de datos, por país o podríais explorar, en este caso, por temática. Por ejemplo, Equidad en Educación. Encontraríamos una serie de recursos que van ordenados. En este caso, es una Information Paper o un reporte, pero también podríamos encontrar en otros recursos accesos a estadísticas o pequeñas herramientas estadísticas. En este caso, desde la página principal y también desde esta subsección, se nos da acceso a pequeñas herramientas que permiten explotar estos datos por ámbitos temáticos. Por ejemplo, este EATLAS de Desigualdad en Educación en Función del Género y podríais acceder a los datos estadísticos de una forma interactiva. Sin embargo, hay que prestar especial atención en la página principal del UIS a la sección de los Objetivos de Desarrollo del ODS-4 de Educación, donde tendríamos acceso a reportes, informes, pero también a esta sección del Data Explorer, que complementa la información que existe en la página específica del GEM Report y del APT y que, por tanto, nos da información estadística en función de cada uno de los indicadores del ODS-4. Y se podría acceder de forma interactiva a todos los datos estadísticos que miden el cumplimiento de ese indicador. A través de estas pequeñas tablas estadísticas podemos realizar interacciones o incluso exportar posteriormente los datos para ser explotados con otras herramientas de análisis estadístico. Volvemos a la página principal del UIS y en la parte inferior podríamos acceder a una sección de visualización de galería en la que podemos encontrar todas estas aplicaciones interactivas ordenadas por categoría. así como a una sección una librería de documentos en la que se puede buscar por tipologías de documentos y de este modo recuperar aquella información de una forma más sencilla. Por último, es de especial interés el acceso al UIS-STAT que en este caso coincidiría con la plataforma de la OECD-STAT explotación de datos es una herramienta estadística que nos permite explotar los datos de una manera bruta y por tanto solicitar en este caso a la UNESCO la información que nos que nos interesa para realizar un tratamiento estadístico posterior como veis se organizan por temas al igual que en la base de datos de OECD-STAT educación y tenemos una parte específica del SDG-4 con los distintos targets y con la información que en este momento se tiene sobre este indicador por tanto podríamos customizar al igual que hacíamos con la OECD esta tabla con los indicadores que nos interesarán con los países o las regiones que nos interesarán y exportar esta información a un fichero de Excel o de CSV o derivados. Respecto al indicador de educación pues tendríamos la información estadística que se recupera para la realización del informe GEM del seguimiento de la educación en el mundo y del informe de la EPT. Otra de las bases de datos estadísticas importantes o interesantes la encontramos también en la página del GEM Report como os habíamos dicho que es la base de datos White de desigualdad de acceso a una educación que es una base de datos interactiva ordenada por indicadores que está centrada en explotar estos datos desde variables sociodemográficas o demográficas que influyen en este caso en la desigualdad en el acceso a la educación. Por ejemplo si pinchamos el indicador Out of School Children se nos mostrará la información de los países una serie de colores y aquí podremos ordenar por ejemplo podríamos realizar una comparación por disparidad de género y ver qué países o qué grupos presentan mayores diferencias en el cumplimiento de este indicador en función de su género. Por ejemplo en Afganistán el 47% de las mujeres no están en este caso escolarizadas frente al 28% de los hombres de los niños en este caso. Por tanto es una base de datos muy interesante que al igual que el resto de base de datos de la UNESCO o de la OCDE pues también permite realizar una comparación en este caso por países aquí tendríamos la ficha del país con todos los indicadores en este caso que se tienen. Y hasta aquí este breve resumen que se debe complementar con las guías interactivas que tenéis desarrolladas en el aula virtual tanto para la base de datos del UIS como para la página web de la UNESCO. Un saludo. ¡Gracias!